Y sobrellevé La noche de los recuerdos Fue aquella noche tan llena La que llevo yo tan dentro de mis venas Tus suspiros caracolados Que van al son de mi alma Y tus besos para mi Huelen a gloria Y sobrellevé El caudal de mis días Con miedo en el aire Contigo mi alegría Muchas veces de noche rezando Hablo con Dios le pido por la eternidad De los besos que me cautivaron Por los que moriría Si se acabara Y es que del jardín de mis deseos Yo cogí la más bella de las flores del lugar La corte y yo la llevé La corte y yo la llevé por el camino Del amor tan pleno y puro De la felicidad Y sobrellevé El caudal de mis días Con miedo en el aire Con miedo en el aire Contigo mi alegría Y sobrellevé El caudal de mis días El caudal de mis días Ciegan tanto las verdades Ciegan tanto las verdades Que aunque yo me esté muriendo De tus males Nunca me daría cuenta Que en tus ojos no amanecen Los luceros porque no sienten Ni sabes Y sobrellevé El caudal de mis días Con miedo en el aire Contigo mi alegría No sé qué pudo haber en tu mente Que ni siquiera fuiste a despedirte de mí Con lo que di yo por nuestro te quiero Si eras mi fantasía La que ahora perdí Espero verte llena de alegría Y con alguien que te haga ver de nuevo una ilusión Porque yo y mis penas seguirán contigo Hasta que no se cure mi pobre corazón Y sobrellevé El caudal de mis días Con miedo en el aire Contigo mi alegría Contigo mi alegría Y sobrellevé Y sobrellevé El caudal de mis días Con miedo en el aire Contigo mi alegría Y sobrellevé Y sobrellevé Y sobrellevé Gracias por ver el video.